Bienvenidos a Max Estrenos, en este video te presentamos las mejores películas para adultos, disponibles en el catálogo de Netflix. Antes de empezar el video, me ayudaría demasiado si te tomas un momento, y me regalas un me gusta, y te suscribes al canal, gracias por tu amable apoyo. El Rey Proscrito. Es un relato histórico sobre el ascenso de Robert de Bruce, el hombre que luchó por la independencia de Escocia en el siglo XIII e intentó unificar su país como rey tras la guerra. Aunque la mayor parte de la película está protagonizada por batallas militares, la historia de amor entre Robert y su esposa Elizabeth, es una parte importante de la película, y sus escenas de amor son calientes con mayúsculas. Contigo a muerte. Una de las películas más sexys de Netflix está basada en un manga japonés del mismo nombre y protagonizada por Kiko Misoara como rey, una doctora enamorada de su amiga Nanae. Rey, es consciente de que Nanae está siendo maltratada por su marido, así que lo seduce y lo mata para estar con Nanae. Con su mayor obstáculo fuera del camino, la pareja emprende un viaje por carretera en un esfuerzo por reconectar y redescubrirse física y emocionalmente. Las dos protagonistas femeninas son grandes estrellas en Japón, y su participación en las aventureras escenas de amor de la película fue gran parte de la conversación pública cuando se estrenó. Una chica fácil. En esta película de madurez, la vida de una adolescente cambia cuando su prima, de espíritu libre y sexualmente liberada, visita la costa azul. En el transcurso de un verano, las dos comparten un montón de nuevas experiencias, como conocer a hombres mayores y pasar el rato en sus yates. Una chica fácil, es una película delicada, alegre y soleada, que reúne en varios episodios el paso de las vacaciones de dos jóvenes en edad de experimentar, de decidir y por qué no, de contradecirse y equivocarse continuamente. 4 historias de deseo. Esta colección de cuatro cortometrajes de destacadas directoras indias incluye relatos sobre la intimidad, el sexo y las complejidades del amor. Desde un apasionado romance que se tuerce hasta el descubrimiento del autoplacer, todas las historias se centran en el punto de vista de las mujeres indias en el ámbito del amor. Todas esas historias representan un análisis de las relaciones amorosas y sexuales contemporáneas, pero siempre vistas desde la perspectiva de las mujeres. Elisa y Marcela. Una historia de amor trágicamente bella, narra el amor verdadero y prohibido entre dos mujeres en España, desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández, respectivamente, Elisa y Marcela revela las dificultades a las que se enfrentaron las parejas homosexuales, obligando a Elisa a adoptar la identidad de un hombre tras 15 años juntas para casarse con su amor. Utilizando un telón de fondo en blanco y negro, la directora Isabel Coixet subraya las sombras del romance y la inquietante ternura de su relación, que pasa de ser una relación de amigos a un amoroso matrimonio. Milf. Tres amigas de la infancia y cuarentañeras, van a la costa azul a vaciar la casa de una de ellas para ponerla en venta. Mientras intentan curar sus heridas sentimentales, se convierten en el objetivo de tres jóvenes para los que estas mujeres son mucho más atractivas que las chicas de su edad. Pero poco a poco, comenzarán a tener unos sentimientos que no esperaban que se produjeran. Con humor y sensibilidad franceses, Milf es una historia bastante agradable que aborda temas como la pérdida, el desamor y la progresión natural de la sexualidad humana. Malcolm y Marie. Bueno, lo primero es lo primero, Zendaya y John David Washington, forman una pareja innegablemente sexy, y Malcolm y Marie es una película que es muy consciente de su belleza en todos los sentidos, desde el físico obvio hasta su espectacular carisma y su tremendo talento. Y vaya si tienen química, algo de lo que una vez más, el cineasta Sam Levinson es plenamente consciente y en lo que se apoya sabiamente. Pero Malcolm y Marie también es sexy como lo es una gran pelea con alguien a quien quieres, acalorada, a menudo tóxica, un enredo de emociones, y por supuesto, absolutamente radiante tras el resplandor del maquillaje. La niñera. Es una película de terror al estilo americano en la que los protagonistas de esta historia son un niño en plena adolescencia, llamado Cole, el cual queda cautivado por la atractiva y extravagante niñera, pero que oculta un secreto que no tardará en ser descubierto. Cole se despierta en medio de la noche y la descubre realizando un rito satánico, junto con más personas en su propia casa, sin darse cuenta el joven adolescente pasará a formar parte del plan ideado por su angelical cuidadora. Te quiero como amigo. Netflix ha invertido mucho en sus títulos internacionales, y es una de las muchas películas francesas estelares disponibles en la plataforma. Es una comedia romántica sobre un tipo llamado Thibou que tiene una plétora de amigas, con muchas de las cuales ha salido alguna vez, pero sin perspectivas reales. Está repleta de vibraciones de quiero o no quiero y algunas escenas hilarantes y sexys en las que Thibou intenta ser más atractivo para el sexo opuesto. Madame Claude. Es una película dramática basada en una historia real, en la que la dueña de un burdel parisino llamada Fernanda Grudet, interpretada por Kerel Rocher, dirigía una red de prostitutas que atendían a una clientela adinerada y con contactos en la década de 1960. La película dedica el mismo tiempo a la historia de la caída de Madame Claude y a lo que ocurrió a puerta cerrada. Sin aliento. En este drama erótico y visualmente cautivador, una buceadora experta entabla una relación romántica pero tóxica con su instructor. Cuanto más tiempo pasan juntos fuera del agua, más se encaprichan el uno del otro. Como resultado, su relación profesional empieza a verse afectada, en concreto, el empeño de su instructor por batir un récord de apnea, y aunque su relación está muy centrada en la lujuria, tienen una comprensión más profunda de las necesidades del otro cuando se trata del deporte. El amante de Lady Chatterley. En cuanto a películas para adultos en Netflix, no hay nada más tórrido que el amante de Lady Chatterley. Protagonizado por Emma Coring, el drama de época sigue a Lady Chatterley, una mujer que creció con gran riqueza y privilegio, mientras comienza su nueva vida con su marido. Sin embargo, la vida de casada no es tan caliente como ella pensaba que sería. Lady Chatterley no tarda en desenamorarse de su marido y se capricha del guardabosque de su finca inglesa. Es con el con quien Lady Chatterley descubre las verdaderas intimidades y deseos, y en consecuencia del amor. ¿Hay algo mejor que un picante drama de época? Creemos que no. El diario de Noah. En una residencia de ancianos, un hombre lee a una mujer una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah Calhoun y Ali Hamilton, dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable, antes de ser separados, primero por sus padres, y más tarde por la guerra. Sergio. En esta película un alto diplomático brasileño de las Naciones Unidas, el carismático Sergio Vieira de Mello, se ve obligado a superar la misión más importante de su carrera justo cuando finaliza la invasión estadounidense de Irak. Esta película vale la pena por el apasionado y simulado acto de adultos entre de armas y su coprotagonista Wagner Moura. Puede que la iluminación sea baja, pero las caderas no mienten. Wittegel. Inspirada en la propia experiencia de la guionista y directora Elizabeth Goods, Wittegel es como un subidón de dopamina. La película examina hasta donde llegan los ingenuos por pasión, a través de los ojos de una estudiante universitaria que se descontrola y empieza a traficar con cocaína. Desde las excesivas juergas hasta los ligues en las azoteas, esta sexy película indie sorprende y asombra por los peligrosos hábitos juveniles que explora. Blunt. En un viaje crudo e intenso por ese túnel de excesos, manipulación y tristeza, la película también se centró en una parte de la vida de Marilyn que hasta ahora era un tanto tabú. Monroe fue presuntamente objeto de abusos sexuales por parte de hombres poderosos de la época, entre ellos el entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy, al que le hace una felación en la película, que tiene varias escenas explícitas con Ana de Armas. En esta película, Martin, es un joven dependiente, que vive en Los Ángeles, obsesionado con buscar citas a través de Tinder. En la misma ciudad se encuentra Gaby, una joven fisioterapeuta que también dedica su tiempo a esta aplicación buscando relaciones esporádicas. Una noche, y tras algunos acontecimientos, se conocen y se gustan, llegando a vivir juntos pese a acordar tener una relación abierta. Esta relación les empujará a experimentar las fronteras emocionales y físicas, sintiéndose continuamente en una montaña rusa de emociones. Esta película, es capaz de mostrarnos cómo se dan nuestras relaciones en esta época de modernidad, estamos ante una cinta que plantea un debate apasionante entre las parejas de nuestro tiempo, por lo que resulta de visión obligada. Amar. Laura y Carlos, tienen 17 años y se quieren compasión, con la locura del primer amor. Para ellos, amarse es lo único importante, es lo que llena sus vidas. Se aman como si cada día fuera el último, con una intensidad furiosa, casi enfermiza. Incluso, Carlos fabricará dos máscaras de gas unidas por un tubo para que puedan respirarse el uno al otro. Pero su pasión tendrá que enfrentarse a las inseguridades y a los celos, y será entonces cuando comiencen a hacerse daño. Andrei, tiene 16 años, es un chico inseguro, y está colado por su sensual pero distante compañera de clase Ramona. Claro que todo cambia cuando conoce a la espectacular recepcionista de un hotel llamada Anemona. La película está contada de una manera muy original donde se combina la historia real con la fantasía del joven. Tiene ritmo a todo momento, escenas bastante subidas de tono y muchos diálogos y situaciones divertidas, lo cual me sorprendió gratamente. Elisa y Marcela. En 1885, Elisa y Marcela se conocen en la escuela donde trabajan. Lo que comienza como una gran amistad termina en una relación amorosa que tienen que vivir a escondidas. Los padres de Marcela sospechan de esta relación y la enviarán al extranjero unos años. A su vuelta, el reencuentro con Elisa es mágico y deciden tener una vida en común. Ante la presión social y las habladurías, ambas deciden trazar un plan, Elisa abandonará un tiempo el pueblo para volver convertida en Mario y poder casarse con Marcela, pero no todo será tan fácil para este amor no reconocido. La cinta está dirigida con una exquisita delicadeza y con un blanco y negro que te envuelve, te atrapa y te hace participe de toda la historia. La puesta en escena y la fotografía también son estupendas. Pero sobre todo es una película reivindicativa y que transmite el mensaje de que cada persona es libre de enamorarse de quien le dé la gana. Dark Butter En esta entretenida película, dos mujeres insatisfechas con sus vidas se conocen y llegan a un pacto, el cual consiste en pasar juntas 24 horas consecutivas para explorar mutuamente su intimidad de una manera distinta. Pero las cosas, no obstante, no surgen como habían previsto, y se llevarán un montón de sorpresas que estamos seguros que no te vas a esperar. Contigo a muerte Basada en la serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Ching Nakamura, Contigo a muerte sigue el viaje en carretera de dos mujeres que han encontrado amor y dolor en su relación. Rei, todavía enamorada de su excompañera de clase Nanae, descubre que su amiga sufre abuso doméstico a manos de su esposo. En una violenta declaración de amor a Nanae, Rei decide matarlo. Nanae está llena de disgusto y miedo por el asesinato, pero Rei acepta los resultados de su decisión con el único propósito de salvar a Nanae. Mientras se encuentran la una a la otra en busca de amor, Rei y Nanae comienzan a luchar con sus complicadas emociones. Perversa adicción La empresaria Zoe Reinhardt, parece haberlo conseguido todo, un marido de ensueño al que adora, dos hijos maravillosos y una carrera de éxito. Sin embargo, por muy perfecto que parezca desde fuera, a Zoe aún le atraen tentaciones a las que no se puede resistir y se verá arrastrada por una peligrosa senda a la que podría no sobrevivir. Witte Gel Lie, es un adolescente con cabellera platino y una sonrisa ganadora, que busca el placer en todas sus formas. A dos semanas de que acabe el semestre, empieza a drogarse junto a su compañera de habitación y su jefe. Pero además tiene tiempo de ligar con un atractivo camello puertorriqueño, conocido como Blue. Juntos empezarán a traficar con los ricachones blancos, ganando un dineral y viviendo la vida. Sin embargo, su euforia termina abruptamente cuando Blue es arrestado. Entonces Lies se ve sola con una gran cantidad de drogas, preguntándose qué hacer, ¿consumirla toda o venderla? Joven y alocada Esta película, cuenta la historia de Daniela, una chica de 17 años criada en el seno de una conservadora familia evangélica que mantiene una lucha interna entre los valores que le han inculcado y los impulsos que poco a poco se hacen más intensos. Partida entre la culpa cristiana y su innata rebeldía, Daniela vive una traumática noche de excesos que le traerá el castigo de sus padres y su propio cuestionamiento existencial. Sin embargo, aparecerá un nuevo obstáculo, el cual es, la irrupción de su primer sentimiento hacia una pareja. En esta película, Martina, era una famosa cantante pop en Argentina pero, tras su última ruptura amorosa, perdió la capacidad de cantar y peor aún de sentirse atraída. Sus años de gloria como cantante quedaron tan lejos como los días en los que gozaba en la cama. Hasta la llegada de una supuesta hermana perdida, Francisca, y su pareja César, que hará que Martina recupere la líbido que creía haber perdido. La ex cantante decidirá entonces viajar a Chile para emprender un rumbo de redescubrimiento personal, profesional y familiar. 365 DNI. Massimo Torricelli, además de ser miembro de una poderosa familia mafiosa en Silice, es un joven jefe poderoso. Laura Biel, es una directora de ventas con éxito en su vida laboral, pero un desastre en lo personal. Tratando de salvar su relación, Laura vuela a Sicilia junto a su novio apartándose de la monotonía de su día a día e intentando desatar la pasión. Sin embargo, en el camino de la joven se cruzará Massimo, que la secuestrará durante 365 días para que se enamore de él durante ese periodo de tiempo. Cuéntame para ti, ¿cuál serie verás de estas recomendaciones, o cuál serie crees que hizo falta en este video? No olvides suscribirte, y activar la campanita. Yo soy, Max Estrenos, y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.